Te sientes cansado y torpado, sin luz en la oscuridad. Contempla por fe y alma a estro, tendrás vida y libertad. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo de reinar sin valor será a la luz del glorioso Jesús. De muerte a vida eterna, pasé al seguir a Jesús. Libra de todo pecado, mediante su muerte en la cruz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo de reinar sin valor será a la luz del glorioso Jesús. De glorioso Jesús. De glorioso Jesús. Jamás fallará su promesa. Con fe haz tu petición hoy. Al mundo perdido, anuncia las nuevas de la salvación. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Ya lo de reinar sin valor será a la luz del glorioso Jesús. De glorioso Jesús. Yo fijo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Ya lo de reinar sin valor. Ya lo de reinar, ya no vale más. Ya lo de reinar, ya no vale más. Y en la luz del glorioso Jesús. Amén. 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 Amén.